Pues no puedo callar lo que hay en mí Qué triste viví cuando no estabas En mi soledad muy triste lloraba No le hallaba yo sentido a mi vida Mas hoy puedo decir que soy feliz Te dedico mi canto y mis temas Mis poemas a ti escribiré Gritaré lo que en mí significa Pues no puedo callar lo que hay en mí 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 Enséñame a dar amor aunque me pague con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enséñame a dar así siempre tomado de tu mano La tormenta está tranquila en ti confiado Enséñame a humillarme más, enséñame Enséñame a predicar y a practicar de tu palabra Saber escuchar tu voz cuando me hablas Enséñame a darme todo por amor Enséñame a mirar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar a mi corazón Ayúdame a cada vez de lo mejor Enséñame a dar amor aunque me pague con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enséñame a dar así siempre tomado de tu mano Y en la tormenta está tranquilo en ti confiado Enséñame a humillarme más, enséñame Seguimos con ese amo Ministro de Sos Fue un dicho conocido, de tus padres soy consejo, y no es porque yo lo digo, si quiere llegar a ver el vol. Desde el libro me enseñaron, el verdadero camino, y aunque yo me fui alejando, Dios siempre estuvo conmigo. Desde Tierra a Nayarit, me fui para el otro lado, tenía apenas 15 años, y andaba trabajando. Gloria a ser mi compañía, tenía lo que yo quería, poco a poco me fui hundiendo, y en noticias consumiéndome la vida. La edad de 20 años, conocí una bella dama, me casé a L.C. La que siempre me acompaña, y aunque ya lo conocía, con todos cambió su vida, y a diario ella pedía, que yo me entregara un día. Hasta que llegó el momento, ayudo mi pies, por cierto, Dios cambió mi corazón, y ahora por él vivo yo. El hombre tiene sus traves, y solamente Dios sabe, para que los trajo al mundo, y así sale en un segundo, vine a Cristo. El hombre tiene sus traves, y así sale en un segundo, vine a Cristo. De todo amor, seamos como lo de ellos, vamos a ganarnos. Como nada. Existen respeto, sin tener que poner el ejemplo Existen gente que ha necesitado, ayuda nunca ha brindado Es tiempo de cambiarlo Han cambiado mucho ya los tiempos, era por donde ha quedado Es importante, es que son materiales, el amor de familia El amor de muchos siempre hará en aquellos postreros días Hijos contra padres se vean, es alquileros entre familia Descorando guayar hacia arriba para que yo no se unida Haber supuesto la voz de amor, es la bonita salida Estuve haciendo moda y peronómica pero como incomoda Estuve haciendo moda y peronómica pero como incomoda Todo lo malo que el hermano ha creado, que ni siquiera se paró Donde habrá que deducir el amor que se enseñó a los dos lados Que siempre es toda la vida que te da mal El amor de muchos siempre hará en aquellos postreros días Remehles contra padres se vean esa guerra de familia Ud namo de boca hacia arriba para que yo no se unida No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video.